Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Vieron el día de hoy, como a pesar de la áspera relación que hemos llevado con las Fuerzas Armadas durante años, hoy fuimos a atenderle la mano. Hoy vimos como algunos oficiales, ordenados por supuesto, incluso deshicieron esta ley de amnistía. Lo que no se puede deshacer es la intención y voluntad de un pueblo por perdonar y por reencontrarse. Gracias. Gracias. Gracias.